¡Hola! ¡Buenos días! Aquí estamos con Marino, el responsable de la organización del Cainejo. Y aquí tenemos preparadas una serie de preguntas para hacerle que él nos va a responder. ¡Vamos allá! Primera de todas, ¿qué tiene desafío el Cainejo para que los corredores que terminan quieran repetir y sean capaces de brillar en otras carreras fuera de picos como acaba de demostrar nuestro queridísimo Raúl Pérez Néstor en Nafarroa Extreme? ¡Buenos días! Lo primero, la ambición personal de cada corredor que siempre busca un punto más en su ambición de sobrecarreras. Al ser Cainejo, la carrera más dura y técnica de España, con 15 puntos, pues yo creo que es un atractivo que a todo corredor de montaña le gusta mucho. Luego, las seis canales de las más duras de picos que tienen y sus senderos son impresionantes. No te puedo decir otra cosa. Y yo creo que es lo que el que va a caer y repite es porque viene muy preparado, porque a esta carrera hay que venir muy preparado, no es una carrera cualificada para cualquier corredor. Y yo creo que la gente que va a caer está en forma, son montañeros de alta montaña y al final triunfan en otras carreras por el buen estado de forma. Raúl es que es un fuera de serie y está en muy buen momento y lo ha demostrado aquí en Nafarroa, Fernando. Exacto, de hecho estábamos hablando con él hace un rato y precisamente nos decía que el Cainejo le parecía una prueba sensacional, muy bonita y que tenía muchísimas ganas de repetir e iría fuerte. Muy bien, vamos a la siguiente. Dinos, Marino, ¿qué ofrece Cain a los visitantes más allá de la conocidísima Ruta del Cares? Cain, aparte de la Ruta del Cares, las gentes de Cain, el paisaje, está metido ahí abajo en un embudo, los macizos, los picos, o sea, Picos de Europa es muy diferente a todo aquello que podamos encontrar fuera. Fuera de lo que es León, de la parte leonesa, porque está también la parte estudiana que está muy bien, pero aparte de Pirineos, que cada uno tiene su belleza, pero Picos es muy diferente a todo ello. Tienes unas aristas, unos cortes, unos senderos, mucho desnivel en muy pocos metros y eso es lo que hace el encanto de Picos de Europa. Muy bien, entonces nos acabas de avanzar la otra pregunta que te íbamos a hacer, que es precisamente, ¿qué creías que tiene especial Picos de Europa respecto a otros macizos? Bueno, pues lo que te acabo de comentar, que es mucho desnivel en muy pocos metros, lo que hace coger tantísimo desnivel acumulado como tiene el Cainejo y el Cainejín, porque no nos olvidemos que el Cainejo son 52 kilómetros y 10.200 desnivel acumulados en 52 kilómetros solo, que es una barbaridad. Y luego el Cainejín tiene 18.000 y 3.000 desnivel acumulado. Cada paso que das es cuesta para arriba, cuesta para abajo, pero unas paredes bastante importantes y eso es lo que hace bonito Picos de Europa y Caín en el social. Bueno, entonces esta carrera tan preciosa que vamos a estar todo el equipo ahí, ¿tiene lugar qué fechas? 26 y 27 de mayo, Cainejo 26, 27 de mayo Cainejín, en Picos Europa, en Caín, como pueblo anfitrión, y nada, los esperamos, todavía quedan dorsales, quedan unos 70 dorsales, que van a muy buen ritmo, y para la carrera pequeña quedan algunos más, unos 150 dorsales. Así que ya sabéis, no perdáis el tiempo y si queréis apuntaros y ver unas rutas fantásticas y preciosas, pues no dudéis en entrar en el Cainejo y coger vuestro dorsal. Eso es, desafiolcainejo.es, ahí tenéis toda la información y en Facebook, con la misma, desafío ultra el Cainejo, y ahí tenéis todo lo que es el Cainejo, simplemente. Muchas gracias Marino. A ti Ana, muchas gracias.